Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de San José del Guaviare atendió el llamado de la comunidad del sector de Santo Domingo, que en la noche anterior reportó un incendio forestal en uno de los lotes de este sector. Aseguran los bomberos que este incendio pudo haberse iniciado al intentar quemar una basura. El llamado nuevamente a la comunidad a evitar este tipo de prácticas. Hoy hablamos con Pedro Arenas de la Corporación Visomutop sobre el cambio de política de drogas planteado por el Gobierno Nacional de Gustavo Petro, en el que se descarta el uso del glifosato para la aspersión aérea y también se estará priorizando la erradicación voluntaria para fortalecer el proyecto PENIS aquí en el departamento y en las zonas donde se está desarrollando y también se estará evitando o suspendiendo mejor la erradicación forzada. 3. En Asamblea General, la Asociación de Expendedores de Carne del Guaviare definió los precios con los que se estarán comercializando los diferentes cortes de carne en San José del Guaviare. Pablo Sánchez le reveló a Marandúa Noticias la lista de precios que van desde los 10 mil pesos la libra de carne molida hasta los 15 mil pesos la libra de lomo fino. 4. ¿Y por qué llegaron nuevamente los indígenas NUCAC a San José del Guaviare? Pues hablamos con el líder de esta comunidad que viene desde el sector de Filo de Hambre sobre el motivo por el que habrían llegado hasta San José del Guaviare. Aseguraron que en este momento se está cosechando la fruta guapochona por el sector del Caño Negro y es esa fruta la que ellos vienen buscando. También aprovecharon para pasar justamente a recibir atención médica ya que algunos de ellos presentan condiciones como brotes y enfermedades respiratorias. 5. En Marandúa Verde hablamos con un experto del corredor del jaguar un proyecto macro que también tiene su desarrollo aquí en el departamento del Guaviare. Hablamos de la importancia de cuidar esta especie felina y también algunos conflictos que se han presentado en la Amazonía pero sobre todo hablamos de la importancia que es garantizarle esa movilidad a esta especie que va desde Argentina hasta México. Estas y más noticias se las puede consultar todas en nuestra página web www.marandúa.com.co Somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.